Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Si queréis leerlo, ver todos los detalles, como veis, esto sí lo han traducido, no como el tuave, que igual traducen la semana que viene, pues os lo dejo en la descripción. Ahora, aquí tenemos varias noticias y también tenemos esto, ¿vale? Así que vamos a ir punto por punto. Antes que nada, los exaltos Gran Maestro regresan este enero 17, el 17 de enero la semana que viene. También tendremos el estandarte de hierro, el segundo y último estandarte de hierro, este 31 de enero y la última semana de temporada 19 es el 21 de febrero. Así que apúntate esas fechas. Ya el 28 llega la nueva temporada, Laifol y toda la nueva vaina y pronto deberían haber noticias al respecto. Las cubriré para vosotros, ¿cómo? Luego, en cuanto a actualizaciones del Gran Maestro, han reducido el nivel de poder que necesitas para entrar en Gran Maestro en un 25, ¿vale? Ahora os explico. Básicamente, simplemente para entrar necesitas estar a 1580, ¿vale? Pero los enemigos están a nivel 40 sobre tu nivel, ¿vale? Ahora os explico. En resumidas cuentas, más gente va a poder entrar, pero no va a ser precisamente más fácil, ¿vale? No es que sea más fácil para los que tengan más nivel, simplemente va a ser más accesible. También han reducido el nivel de poder general de las actividades Gran Maestro en 10, ¿vale? A 1650. Eso sí debería hacerlo un poco más sencillo, supongo, para todos, supongo. Luego, el nivel actual de poder en cuanto a la diferencia, ¿vale? La diferencia actual es de 25, ¿vale? Todos los enemigos están al menos a 25 de nivel de poder sobre tu nivel de poder, ¿vale? Da igual qué nivel traigas, ¿vale? Y eso sigue funcionando. Entonces, puedes entrar con 1580, como os digo, pero los enemigos estarán a 40 puntos de nivel por encima tuyo, ¿vale? Si usas el artefacto, ¿vale? El poder del artefacto, o aumentas tu nivel a 1595, recibirás la máxima efectividad. De modo que, a partir de 1595, ya no hace falta que subas más, no va a importar, no va a afectar, no va a hacerte más chetado. Al menos en Gran Maestro. En cuanto al estándar de hierro, buenas noticias. Recientemente, la comunidad petó tanto, o sea, se cabreó tanto, bueno, básicamente sufrió tanto durante el estándar de hierro, que decidió hacer que las partidas terminaran antes. Y lo hacían sin jugar. O sea, básicamente, un equipo iba ganando, capturaba las tres zonas, el otro equipo se dejaba y terminaban las partidas más del doble de rápido. Lo que hacía que, aunque perdieses, completar dos de esas partidas fuese mejor que una victoria. Así que, sí, entre otras cosas. Así que, cuando regrese el estándar de este 31 de enero, nos dicen, planean aumentar la cantidad de reputación que obtenemos del estándar de hierro, ¿vale? Tanto la que obtenemos al final de partidas, duplicando los multiplicadores que obtenemos de la armadura del estándar de hierro, y también teniendo varios multiplicadores al completar a los desafíos. ¿Vale? Básicamente van a aumentar significativamente el multiplicador que obtienes al traer el emblema del estándar y de las fuentes mencionadas. Será mucho más fácil obtener ese rango. Y también esperan que eso reduzca el número de juegos necesitados para llegar al reset en un 40%. Recuerdo que eran unos 60-80 juegos, 60-80 partidas que hay que completar, se las reducen en un 40% mucho mejor. Adicionalmente nos dicen, la próxima temporada, el estándar estará disponible 3 veces por temporada, lo cual es bien, porque 2 es muy poco. Y también nos dicen que el emblema del estándar estará disponible como recompensas, la recompensa atrás, al primer reset para aquellos que aún no tengan ninguno. O sea, cualquiera que no tenga emblema, recibirá uno y se lo podrá equipar para obtener más reputación. Nos dará más información próximamente, según se acerque a la próxima temporada 20. Luego, los mods. Os expliqué recientemente, todos los mods están desbloqueados. Todos, salvo los de incursión. Incluso los de luz amistosa, amistades poderosas y demás, todos están desbloqueados. Si en colecciones no te aparecen desbloqueados, no te preocupes. Pronto habrá una actualización que resuelva eso para mostrarlo correctamente. Pero sí están desbloqueados. Si te vas a cualquier pieza de armadura, puedes poner los que quieras, salvo incursiones. Así que aprovechadlo, preparad builds y de hecho igual pronto os hago un vídeo dedicado a eso. Para que vayáis preparando vuestros builds. Luego, los costes para enfocar en gramas van a cambiar. En cuanto al estándarte, pruebas de Osiris, Crisol y Gambito. Tanto los de armas como los de armadura se reducirán en 25 fragmentos de leyenda. O sea, básicamente la mitad. Ahora son 50 que necesitas 25. Luego, la concentración para armas adepto costará también 50. Oh, Dios mío, esto es una gran reducción. Porque ahora cuesta 250. O sea, le han quitado 200. Así que genial. Y luego, el coste de lumen que cuesta concentrar armas rituales regulares ha sido reducido a 5.000. En lugar de 10.000. Todos estos cambios son para que sea mucho más fácil concentrar armadura y que esté más disponible para todos. Nos dicen. Resumiendo. Todo esto estará disponible ya a partir del próximo viernes. Este no. El siguiente va a partir del enero 31. Oh, vale. Sí, nos recuerdan el estándarte que llega el 31. Pero básicamente a partir de la próxima semana, próximo viernes, ya estará disponible eso. Ahora tenemos este otro apartado realmente extraño. Vale. En el que nos dan algunos más detalles sobre el perro Exo. Vale. Que tenemos el CLM y el cómo lo desarrollaron. Dicen. Cada temporada pasamos algo de tiempo con una lluvia de ideas sobre pequeños easter eggs. Y para esta temporada querían construir el perro robot. Lo cual fue una buena aventura. Vale, requería los 50 tal, desbloquear las dos ventajas. Estuvo guay. Vale. La pequeña persecución. En cualquier caso nos dijeron que llegaron a esta idea. Vale. Y la primera pregunta fue ¿puedo acariciarlo? ¿Sabes? Y dijeron sí. Así que básicamente trabajaron en eso. Y aquí tenéis parte del proceso de desarrollo de esa animación. Pero es realmente extraño. Es realmente perturbador. Y no sé si esto debería estar en YouTube. De hecho no sé si debería existir. Es muy raro esto. En cualquier caso ahí lo tenéis también. Comparten con nosotros algo de arte conceptual. Aquí lo tenéis. Está genial. Y la aventura también. Es decir el pequeño easter egg. Vale. El pequeño misterio para obtenerlo. Está también bien. Vale. Cuenta con los 50 coleccionables. Las ventajas como os dije. La persecución. Así que estuvo guay. Este perro por cierto se irá del CLM cuando termine la temporada. Pero nos dicen que regresará a la torre la temporada 21. Interesante que vaya a regresar la temporada 21. En plan ¿Por qué? Pero bueno. Nos lo dejan ahí. Ahora. Oye por cierto. Se supone que se llama Arki. Se supone que se llama Arki. Ya menciona el nombre. En fin. Continuamos. Tenemos una actualización en la Bungie Store. Vale. En la que por fin hacen algo. Quiero decir. Espero que esto sea. Que hayan ciertas cosas que arreglen. Porque hay cosas que por ejemplo han encargado a la gente. Y han tardado años en llegar. O no han llegado. O se han confundido. Se lo han enviado a otro. Han habido muchos errores. Hace un tiempo lo hablamos. Así que esto está bien. Casi que básicamente el resumen es que están al tanto de ciertos encargos. Que tardan 12 meses en ser mano. ¿Cómo se dice? Creados básicamente. Enviados básicamente en que te lleguen. Entre otras cosas. Y que siguen trabajando en mejorar estas cosas. En que tengamos una experiencia excepcional. Y no sé qué. ¿Sabes? Hasta que nos confirmen. Yo que sé. Hemos contratado 12 nuevas personas para que se ocupen de esto. O van a tardar 6 meses en lugar de 12. O nos digan algo así. Pues por ahora. Simplemente la explicación que nos han dado. Que supongo que está bien. Que nos digan algo. Ya es mejor que nada. En cualquier caso a ver cuando lo mejoran. De verdad. Importante. Si tenéis personajes de Stadia. Cuentas en Stadia. Recordad. Haced el cross save. Transferir vuestro progreso. Antes del 18 de enero. A partir del 10 de enero. Ya no se podrá jugar Destiny 2 desde Stadia. En cualquier caso. Tenéis hasta el 18. Para desde Bungie.net. Transferir vuestro progreso de Stadia. A cualquier otra plataforma. Para que no se pierda. Así que. Hacedlo. Luego tenemos una lista de errores conocidos. Y las creaciones de la semana. En fin. Ahí habéis tenido el primer. Esta semana en Bungie. De la semana. Del año. Mejor dicho. Dime que os parece abajo en los comentarios. Checaos estos artículos. Tanto de esta semana. Como las notas del parche. Abajo en la descripción. Suscribíos en los tags. Decid a vuestra madre que la queréis. Venciones. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Bueno. Otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. No. specimens. Ves a verlo. Ves a verlo. Ves a verlo. Ves a verlo. Gracias por ver el video.